Más, 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 menos Hay ciudades de fuego que no quieren más o menos Aquí el fan del caos, llamando a Raya España 21 Independencia Aquí el fan del caos, llamando a Raya España De fuego y el calentón Hay ciudades de fuego que no quieren más Sexo, dulce, la droga y alcohol Alcohol, 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 alcohol The country that loves the fire and the fire The message is that they sleep for sex, music, drugs Alcohol, alcohol, alcohol Los reyes de España Aquí Raya España 21 Ciudades que no duermen con sexo, música, drogas y alcohol Alcohol, alcohol, alcohol Aquí Raya España 21 Aquí va a cantar, escucha Alcohol, 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 alcohol The king of Spain The king of Spain Independencia 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 Habla el gobierno Habla el gobierno Alcohol, alcohol, alcohol No digas, banderas, después la deconstrucción La policía del igual a eso, música, sexo, música, drogas y alcohol Alcohol, alcohol No digas, bala, alcohol Y más y más volúmenes Aquí Raya España 21 Todavía es la primera vez el diario Españoles que no ven Seguirán Aquí Raya España 21 Escuchas En un país que raya 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... ... 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